Hola a todos, soy PatoGPH y bienvenidos a EnemyFrance, un juego que salió hoy día, no, ayer, 10 de junio, amigos, y es del, bueno, es hermoso, hermoso, hermosamente, muy bien, no, es un juego, salió ayer, es de guerra, de la segunda guerra mundial, con el motor gráfico que me encanta, bueno, CryEngine, es el más sensual, bueno, y lo probé y es hermoso, es hermoso, así que vamos a darle a esta hueá porque, hueá, me encantó esta hueá, inexperto, obviamente, y, bueno, la hueá es, que es hermoso, bueno, las gráficas son la raja, como estoy jugando el Wolfenstein, ya que yo soy fanático de, soy bastante bélico para mis cosas, así que, a ver qué trata esta hueá, obviamente, matando nazis, como siempre. intro para comenzar, ya apreté intro, amigo. Bueno, es hermoso, es hermoso. Bueno, tiene, estuve leyendo y tiene, o sea, no, igual el rato que jugué, tiene muchas opciones para, para hacer algo con, cuando jugué, puedes agarrar los cuerpos, es bastante sigiloso el juego. Esto es Varsovia, aquí Varsovia, haciendo un llamamiento a todas las naciones libres. Mi nombre es Robert Hawkins, y soy un corresponsal de guerra, un mensajero, como weón, americano, transmitiendo del corazón de la Varsovia, asediada. Estoy a punto de contarles una historia, una historia de hombres y mujeres corrientes, de toda Europa que se han mantenido firmas ante la tiranía de la opresión de los nazis. He viajado durante cuatro años con estas personas extraordinarias, partizanos, combatientes por la libertad, miembros del ejército. Nacionales, he vivido con ellos, he luchado con ellos, y he visto los sacrificios, que han hecho en nombre de la libertad. He documentado sus historias, y ahora ha llegado el momento de contarlas. Esta es una historia de resistencia. ¡Ay, qué lindo! Buena desierta, ¡buena bien! ¡Vamos! ¡Moveas! Aquí estamos. No pensaba que la cosa estaría mal. ¡Mira, van a besar! ¡Wances! ¡Hermoso! ¡Dale, loco! ¡Oh, miren el sol, guacho! ¡Mis ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hunterle, despejar el área, guacho! ¡Tatatatata! ¡Ya va! ¡Oh, amigo, gáchate! ¡Hija de la culia! ¡Ya! ¿Cagar? ¿Quién cagó? ¡Oh, oh, oh! ¿Quién cagó, amigo? ¡Te mataron! ¡Refuerzo! ¡Qué wea! ¡La me va a cagá, guacho! ¡Pude, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Los morteros se están acercando! ¡Hombre, adelante! ¿Dónde? ¡Ahí, corre, Lucho! ¡Corre, weón! ¡No puedo saltar! ¡Oh, la mierda, Lucho! ¡Somebody! ¡Suscríbete al camino de la muerte, amigo! ¡Sí, claro! ¡Estoy en España! ¡Oh, estuve en España! ¡Eeeeh! ¡O sea, tuve la Primera Guerra Mundial, amigo! ¡Apúrate! ¡Tu arma! ¡Amigo, tu arma! ¡Vamos! ¡Me meto contigo! ¡Cotito! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta por aquí! ¡Por aquí! ¡Buses! ¡Susuelos de la Primera Guerra Mundial! ¡Eh, su suelo! ¡No! ¡Buen! ¡Venme para actualizar el día! ¡Buen, esto les digo! ¡El motor gráfico, weón! ¡De CryEngine! ¡Buen! ¡Es muy detalloso, weón! ¡Es detallada, weón! ¡Miren, miren las luces! ¡Miren las luces! ¡Miren todo, weón! ¡Miren todo! ¡Es hermoso! ¡Me mojo! ¡Esto es mi mamá! ¡Esto es mi mamá! ¡Estoy consciente de eso en cada momento que estoy aquí! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Eso es bueno! ¡Miren esos detalles! ¡Buen, y las caras de los tipos! ¡Es raro porque como que... ... 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 Mr. Y no conocía el juego, de hecho lo vi! ¡Oh! ¿Qué es esto? Y me mojé al tiro y lo... ... Lo Lo ... S. Y llegan las alcatrillas... ... Ok Ya es tarde, wey!! ... Ven el contacto, miren miren... Oh qué lindo... Policía de tu Presidente Roosevelt, creo. Ok, estamos tomando la iglesia de San Croce. Vamos a tomar la iglesia por sorpresa de dos puntos de entrada. ¿Estás en? ¿Estás en el reto? ¿Puedo tomar a Hawkins conmigo? No, tengo otro trabajo para él. Necesitamos al menos dos puntos de entrada en la iglesia para atraer al enemigo de Dios. Voy a ver lo que puedo hacer. Ese túnel te llevará cerca a la escuela. Pero esta ruta es la más rápida para la estación. Pueda una nueva herramienta de Kowalski por ahí. Ok. Gracias. ¿Hay que hablar con este tipo? Voy con el hijo. Hermoso, hermoso. A ver, túnel hacia la prisión. Vamos a estar al almacén, amigo. Y para ser así, lo digo, un juego indie, güey, porque no es una... Yo les llamo juego indie cuando una empresa no es conocida. Porque uno, por así decir, cinco güeyones hicieron el juego. Los llamo indie. Por eso, amigos, amigos, para que me entiendan. Si cualquiera puede hacer juego ahora. Cualquiera, amigo, cualquiera. Así que, ya, ya, güey, cállate, cállate, güey, ya. Uh, aquí están, ¿ven? Esto, esto les digo. Aquí vamos a hacer un... Ya, spoiler. Son muchos. Estos güeyones pasan. El avión. Pero... ¡No mueren! ¡No mueren! Me descubrió. Me acaban de descubrir. Pobre idiota. Bueno, pero eso les decía. Cuando pasa el avión, se pone que suena. Y no me escuchan. Lo pude matar en sigilo. Supuestamente. ¡Achaca, achaca, achapú! ¡Achchum! ¡Achchum! ¡Qué te pica el choro, guacho! ¡Oh! ¡Oye, culeado duro! ¿Dónde vas? Nos vamos a la B, guacho. ¡Van a matar! Por ser kamikazes. Nunca sean kamikazes. ¡Entiendanlo! ¡Sale, culeado! Dios. Dios. Todo es hermoso aquí. Está el fuego. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, bueno! ¿Qué hago? ¿Por dónde mierda es? ¡Lucho! ¡Amigo! ¿Qué es eso, weón? ¿Ven cómo se mueve la puta cámara? Es genial. ¡Es genial esa, weón! Por acá. Por acá, amigo. Pulsate para tirar una piedra. El río cohesionará por la piedra. Desviará la atención de los enemigos. ¡Oh, qué lindo! A ver. ¡Ula T! ¡Ah, perfecto! Tengo la T. A ver, por allá. ¡Puta, la cagué! Lo siento. ¡Hola! ¡Amigos! ¡No me maten! ¡Puta, me maten! ¡Gracias! ¡Bien patuculeado, weón! ¿Cómo? ¿Cómo hacía eso, weón, amigo? A ver, creo. Tiro la piedra, ¿cierto? Tiro la piedra. ¿Y si la tiro hacia allá? ¿Está alguien? A ver, si te mato. ¡Oh! ¿What? ¿Pero qué? Lo estoy ahogando, amigo. ¡Hola! ¿Cómo estás, señor? ¡Oh, pero qué onda tu muerte! Miren, miren, pude agarrar el cuerpo. Es sensual. Y lo tiro. Anda a contarte, culiao. ¡Ahí! Bastante raro. O sea, el juego le falta, debo decirlo. Un poquito. Pero no, casi nada. Vos, culiao, ven pa' acá. Sigilo. Sigilo, fuerte win. ¡Ahí, titín! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, que me andas disparando, culo! Me han descubierto. ¡Ahí está este weón! ¡Te vi! ¿Para dónde vas? ¡Oh! ¡Puto! ¡Oh! ¡Oh, lo maté! ¿Quién me está disparando? ¡Ahí estáis vos, weón! ¡Qué te pica ya, choro, culiao! ¿Llegarán al almacén, amigos? ¡El almacén, weón! ¡El almacén! Hello. Ahí va. Tenemos la pistola. Una mierda. No importa. ¿Qué haces? La F. Hermosa, hermano. Sensual. Está muy detallado el juego. Eso es lo bonito. Me encanta. Vamos sigilosamente. De hecho, no te explican nada, obviamente. Pero en la barra roja, hay una barra ahí. En el circulito. Cuando me descubren, se va llenando. Pero... Ven, ven, ven. Es linda. ¡Es linda! Por ejemplo, ahí. ¡No! Están descubriendo. Ven, ven. ¿Cómo avanza? ¿Por qué marca amarillo eso? Amigo. Me descubrieron, mierda. ¡A la mierda! ¡La impare! ¡Hardin de Hardin! Hermoso. Y así muero. Eso que yo le explico cómo uno va muriendo en el juego. Es sensual, güey. Es hermoso. ¡Cá, cabrón, juleo! Vamos a ir sigilosamente. Parece que la güey es sigilosa. Con una pistolita. Vamos a hacer caso cuando llegue un avión y toda la güey. A ver si pasamos por acá. Hay un tipo ahí, amigo. No me descubren. Esto es las hojas. ¿Por qué no me hacen las puto aviones, amigos? Pero... ¡Me estaban descubriendo! ¿En la vara roja de mierda se llena? Ahí vienen los aviones. No me descubrieron. Sí me descubrieron. ¿Por qué? Porque vieron el cuerpo. ¡Po, pato, juleo! ¡Aaay! ¡Pero muere! ¡Juleo duro! Ok. Los aviones son inmortales. ¡Te tiro piedra, juleo! ¡Toma! ¡Te tiro unas piedras, weón! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a morir ¿Qué haces? Voy, weón Te vi Vos también Y te teco A la mierda Te hago un Ah, me voy a morir Corre, Lucho Que guay acá, loco Investiga, investiga Sí, claro Hola Mierda Allá abajo, ¿cierto? Sí, la cagué Muy bien, pasa Muy bien ¿Qué pones que no me dejan avanzar? ¿Escuchas la lora? Ay, qué lindo Ay, qué lindo ¡Haitin, tin! ¿Era un general? ¿Agarra un general? ¿Le vieron el gorro? Vamos a agarrarlo Ven, ven, ven Es hermoso Ay, me descubrieron, weón Corre Oh, fuck Miren Miren, miren Miren qué hermoso es Como tiritas en el suelo ¡Maldita, te culiao! ¿Qué más hay acá? Hay que Ay, ya muerza el almacén Ay, qué lindo Llegamos Eh, para coger Joder Eh, nuevo adjetivo Entrega a los explosivos Oh Puedes detonarlos Mediante WC Ah Oh, a ver Esa es la hueá que no entiendo Cómo mierda Sabotea las reservas de municiones Cómo las saboteo, amigo Ah Qué lindo Y qué Ah, le pude poner los segundos A ver, unos cinco segundos Espero ¿Cómo la pongo? ¿Cómo la pongo? Digo Gracias por explicarme ¿La mierda la ponía? Ah, no, ahí Diez segundos Hola, weá Ah, le puse diez segundos Voy a explotar Conchito madre Corre Corre, Lucho Corre, Lucho A ver, qué hora la explosión ¿Cuánto queda? Diez, dos Uno Qué lindo Menos mal Yo La hueá gigante, amigo Ya Uy, qué lindo Juega culiado hermoso Llegamos Ah, ok Ah, pero perfecto Alarma Alarma A la mierda Tengo Excelente Capo Comienzo y coloco la localización exacta De la que hablamos Ahora mismo, señor Ok, sensuales Yo lo voy a dejar hasta acá Con estas hermosas gráficas Jueganse todos sensualmente Y dice túnel hacia la prisión Que hay que Son bastante genial las misiones Y bueno, me encantó Así que tal vez lo sigas jugando Así que muchas gracias por ver Si te gustó, suscríbete Y nos vemos En algún otro juego En algún otro video Muchas gracias Nos vemos Adiós Ah, ah, bueno, no, no ah